... Siempre es muy grato volver a la universidad, justamente en este UAD de Pinamar, en el corazón de Pinamar, y grata la sorpresa siempre, la visita del doctor Héctor Masoero, ¿cómo le va? Presidente de la Fundación UAD. Estamos acá en Pinamar un día hermoso hoy, y realmente en un lugar paradisíaco. Bueno, obviamente que se lo recibe siempre con mucha alegría, pero por supuesto siempre sabiendo que viene con buenas nuevas para la gente de Pinamar, para los estudiantes de Pinamar. Bueno, la verdad que estamos muy contentos, ya la universidad acá en Pinamar se está convirtiendo en una zona de estudio, en una zona regional, están creciendo los alumnos en Pinamar, está viniendo mucha gente de GESEL. En la inscripción de este año vinieron casi un 10% de los chicos que están viniendo de GESEL. Va a comenzar a crecer también en el municipio de la costa. Y el año que viene vamos a lanzar en marzo un producto realmente que creemos que va a ser muy importante para la zona, que van a tener la posibilidad de hacer un máster en Business Administration, un MBA que se va a dictar en educación a distancia de calidad, más una parte presencial, siendo la cabecera de esta nueva carrera la sede de UAD de Pinamar. Lo decía bien usted, está en el corazón de Pinamar UAD, pero se ha convertido más que una universidad en un centro de altos estudios regional. Y esto le va dando una extensión realmente que, si bien lo preveía UAD, va creciendo exponencialmente en la región. Ya estamos acá prácticamente con mil alumnos. Hay 500 alumnos que son acá todos de la zona, la mitad de Pinamar, 20% de GESEL, 10% del municipio de la costa de Madariaga. Y el resto vienen de todos lados, hay gente de Ecuador, gente de Colombia, gente de Buenos Aires. Y así estamos juntando las 500 personas. Después tenemos 200 personas que vienen todas las semanas desde Buenos Aires a estar en una semana intensiva acá en Pinamar. Y estas personas le están generando a la ciudad un gasto, que esta gente cuando viene gasta en comida, en diversión, en cafés, en taxis, en todo tipo de actividad. 24 millones de pesos por año, o sea 2 millones de pesos por mes, fuera de temporada. O sea, no es que se concentra este ingreso en la temporada, con lo cual le da una actividad importante a la ciudad. Hoy cuando veníamos justamente camino aquí a Guade, siempre es grato, como decía al comienzo, volver a la universidad. Ayer a la noche tuvimos una cena muy interesante con el intendente de GESEL y las autoridades de GESEL. Y uno todos los días aprende algo, ¿no? Porque estábamos cenando acá arriba, que nos cocinaron las alumnas que están cursando nuestra carrera de gastronomía y de hospitalidad. Y una de las chicas que estaba ahí estaba en GESEL y nos comentaba un poco lo caro que le resulta el transporte. Venir de GESEL hasta acá y de vuelta todos los días significa un tercio del valor de la cuota. Es un número porcentualmente importante. Entonces, estuvimos charlando con las autoridades de GESEL a ver si entre las municipalidades, la universidad... Se genera un acuerdo, ¿no? Los estudiantes y los padres, obviamente, que tienen que solventar el gasto de los chicos, lo tienen en cuenta y sacan justamente ese tipo de gasto. Y otra de las cosas que estamos notando es que hay chicos que se están quedando acá, no se van para Buenos Aires, para La Plata o para Mar de Plata, y siguen estando con su familia, estudiando con el mismo nivel de calidad que tendrían en otra ciudad. Estudiar la carrera de sus sueños en el lugar soñado que tenemos aquí en Pinamar y en una universidad realmente de jerarquía internacional no tiene precio. Estamos viendo que los chicos de Pinamar vayan una semana a estudiar a Buenos Aires. Es un buen intercambio y se dan cuenta y pueden evaluar un poco lo que es el servicio, lo que es la calidad académica que tiene la universidad. Doctor, cuéntenos un poquito acerca de esta investigación, este estudio, este sondeo muy importante e impactante que ha hecho también la Fundación Voices acerca del narcotráfico. Y son fundamentalmente centrados en dos ejes esenciales, que es la oferta y la demanda. Bueno, nosotros desde el año pasado formamos un observatorio con dos academias nacionales, la Academia Nacional de Educación y de Ciencias de la Empresa, 27 universidades, un sindicato, la congregación de colegios laicos y los católicos, y armamos un observatorio que estamos estudiando toda la problemática del lavado de dinero y narcotráfico. Se formaron cinco comisiones, lideradas por cinco universidades, y en esas comisiones uno de los trabajos que hizo la Fundación Voices fue la percepción del tema del narcotráfico. Y realmente lo que nos preocupó, lo que surge de la encuesta, es que más de la mitad de la gente sabe dónde se vende droga, más de la mitad de la gente tiene conocidos con problemas de drogas. Y hay un tema muy preocupante que la gente hoy en día está, y especialmente los jóvenes, están separando como que hay drogas buenas y drogas malas. Entonces dicen, bueno, la cocaína es mala, el paco es malo, pero la marihuana no es tan mala. Y eso es erróneo, eso está mal. Y no es porque lo digo yo que soy del área de la economía. O sea, en el primer evento que hicimos el año pasado, en octubre, en el Teatro Santa María, cualquiera puede ver en internet el observatorio llamado Prenar, y está la exposición del doctor Leiguarda, uno de los fundadores del FLENI, en Capital Federal, que dice, una de las preguntas fue, la marihuana no hace nada. Y él dice, mentira, la marihuana quema el cerebro, quema las neuronas. De la misma forma que otra droga. Lo que pasa es que tiene un marketing o una aceptación social de esto, que es mentira, es erróneo. Nosotros el 26 de agosto estamos haciendo un evento muy grande en Capital Federal, que se va a transmitir acá también en la Universidad de Pinamar y en otras universidades del interior, en la cual vienen a exponer especialistas en la materia de México, de Brasil, de Colombia y de Argentina. Y un poco lo que van a contar es la experiencia que ha tenido cada uno de estos países, y en este concierto, ¿dónde se encuentra Argentina? O sea, el escenario de Argentina no es parecido al escenario de México, no es parecido al escenario de Colombia, con la situación actual, sino que estamos un poco atrás de Brasil. Creemos que estamos en el momento oportuno para que, si esto se toma seriamente a nivel político y a nivel de la sociedad, el tema pueda ser controlado. El objetivo del Observatorio Prenar es entregarle al próximo presidente de Argentina el trabajo de investigación que están haciendo todas las universidades en cinco carpetas, con los puntos más importantes que uno debería controlar para poder mitigar este daño que está haciendo en el país. Argentina ha mutado y ha ido sumando en este mundo del narcotráfico, porque Argentina era netamente un país de tránsito, hoy en día es un país que elabora la droga, la vende y también la consume. Es un poco de todo lo que han tenido distintos países latinoamericanos. Sí, sí, por eso es que hay que... Yo soy optimista por esto, porque este tema hace dos años en Argentina es como que no existía, no se trataba. Y el año pasado, hoy en día hay mucha gente hablando de este tema, y nosotros a nivel de educación y a nivel universitario, en realidad estamos trabajando, todas las universidades y las universidades nacionales en el tema este, por un pedido expreso del Papa Francisco. O sea, a nivel educación, todo esto comenzó en junio del año pasado por un pedido expreso de su santidad. De ahí es como que todos reaccionamos y todos empezamos a decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Se están incorporando y ayornando las currículas con esta problemática para que tanto los docentes como los estudiantes puedan entender realmente cuál es el problema.